Nuevo Speed Stick 24-7 Waterproof, protección muy resistente. Olvídate del sudor y el mal olor, porque funciona aún en contacto con el agua. Te protege del sudor con su fórmula Waterproof, aún después del contacto con el agua. Fresco, seco, protegido. Nuevo Speed Stick 24-7 Waterproof, no le da chance al sudor. ¡Gracias por ver el video!